Esther, Narcótica Marachita, tu mandrágora se hundió Mañana, de gloria Suicida y elegante despertó Frágil, veladona A la deriva por el milobar Derrama su vida y no teme a nada Su juventud encargará gotas del alma Péndulo hiponótico Tu fuente danza envuelta en melador Cóctel psicoactivo Le grita femenino su esplendor Agria, tatura Espinas en la lengua muerdad Y no teme a nada Derrama su vida y no teme a nada Su juventud encargará gotas del alma Viejas las rocas Inocentes de nueva sos vos Inocentes de nueva sos vos Inocentes de nueva sos vos Enocentes de nueva sos vos Enocentes de nueva sos vos